Hemos estado en las clínicas donde él está, depende de las condiciones donde, como esté, hay veces me les metí allá pero me sacaron porque él no estaba en cuidados intensivos y solamente tenía permiso la mamá de entrar a verlo. Sin embargo, él espera, yo le mando aquí libros, juguetes para que él tenga allá, le mando los ejercicios que nosotros hacemos aquí para que él pueda colorear, él hace allá sus trabajos y me los manda, y profe, mándeme más, ¿qué más hago? Le hemos mandado, él nos mandó una grabación el año pasado de cuando él estaba en su clínica. Los quiero mucho, me hacen mucha falta mis compañeros, a las profesoras, a todo el mundo.